Hola a todos, espero que estén muy bien. La verdad es que pensaba subir esta entrevista en un par de semanas después de que saliese en la huella ovni en el podcast aquí en YouTube pero la verdad que ya lo puse en Spotify y en otros lados y tuvo una repercusión tan fuerte de diferentes investigadores de gente muy muy interesada en el tema, más allá de todo el público que somos más fanáticos y que nos interesa escuchar estas historias que opté y decidí por ponerlo antes de que aparezca en la huella ovni para que puedan verlo. Quien no sepa de qué estoy hablando, estoy refiriéndome a la entrevista con el doctor Paul Parada, que es un médico boliviano, bombero que durante el 2019 vivió una experiencia absolutamente asombrosa que dice tener pruebas, que estamos con mucha gente tratando de darle explicación y de investigar. Voy a dejar la entrevista, es larga, es una entrevista donde él va a contar muchos muchos detalles de lo que vivió. Las recomiendo verla hasta el final, o sea, quería que los que habían escuchado la entrevista pudiesen verlo. También me pasó muchas imágenes, yo busqué algunas imágenes más para agregar e ilustrar la entrevista, pero sobre todo quería que lo conociesen para que tengan elementos y a ver a qué conclusiones podemos llegar. Bueno, hoy estamos con una entrevista muy especial. Te voy a pedir que te presentes, por favor. Claro. Mi nombre es Paul Parada, yo soy médico de emergencia, pertenezco a un grupo de operaciones especiales, el cual hacemos buques de rescate, bomberos forestales, socorrismo, todo lo que tenga que ver con desastre, nos mandan a nosotros. Pertenezco a este grupo, vivo en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, y tengo 30 años. Me escribiste un mail, sé que estuviste escuchando el podcast, porque tuviste una experiencia que la verdad que cuando yo la leí y cuando la conversamos me sorprendió muchísimo. Contame el contexto en el que tuviste esta experiencia, ¿en dónde estabas? Claro, para poner en contexto a todos los que nos están escuchando, en el año 2019, en mi país, en Bolivia, se registraron los mayores incendios forestales de la historia del país, cerca de 6 millones de hectáreas de bosques se quemaron. Este incendio fue tan grande que fue bastante sonado a nivel mundial, se quemó parte de Bolivia, la Amazonía brasilera, la Amazonía paraguaya, o sea, fue un incendio de dimensiones catastróficas, y a nosotros como grupo de operaciones especiales, nos mandaron a la zona de desastre en este caso. Y ahí es donde viene mi experiencia, ¿no? Todo lo que yo viví fue exactamente en septiembre del año 2019. Contame, que fue un martes, me acuerdo que me dijiste, ¿qué pasó ese día? Sí, fue un día martes, para, como le digo, para poner en contacto a la gente en los incendios, como mi país no estaba preparado para esta catástrofe, de muchos países del mundo llegaron a mi país grupos de bomberos, grupos de rescate, grupos especialistas en todo lo que es incendios. Dentro de todos estos grupos habían llegado a mi país muchos grupos de franceses, gente de USAID, de UNICEF, bomberos norteamericanos, de Latinoamérica hubo muchísimos mexicanos, brasileños y demás. Una noche de un día martes de septiembre, nosotros, yo fui en este caso como médico, yo fui de apoyo en salud, dado que es muy poco los médicos que hay con formación en emergencias y desastres, es muy difícil que un médico de consulta vaya a meterse a los incendios, arriesgando vida y arriesgándose. Así que a nosotros nos llamaron y tuvimos que ir al llamado. Esa noche, había dos médicos, mi persona y mi hermano, que ambos somos médicos, estábamos nosotros haciendo guardia en la posta de salud, para poner a la gente, la posta de salud era una casita, improvisada, como un centro médico, donde habían cosas muy, muy precarias en salud para atender, pero es lo que había. En medio de la nada estaba la casita y a 50 kilómetros recién había una ciudad medianamente grande o un pueblo grande, pero dentro de eso no había nada, era bosque seco, virgen y nada más que eso. Una comunidad chiquitita de unas 200 personas. Ahí empieza todo. ¿Cómo era el lugar donde estaba esta posta de salud? La posta era una casita, si puedo poner en metros cuadrados, serían unos 30 metros cuadrados, bastante chiquitita. La sala, un cuarto y el baño. Bueno, la sala que la habíamos improvisado como centro de salud, pusimos una camilla y algunas cositas para atender, sobre todo para atender las condiciones que estaban dadas. Generalmente poníamos suero para rehidratar a los bomberos, o colirios a los ojos, que era lo que más afectaba por el humo de estos incendios, o atención primaria de salud, que era lo básico que hacíamos con algunos niños que llegaban, o algunos bomberos que llegaban también con quemaduras, o con araños de animales, porque debido a que miles y miles de animales morían calcinados por los incendios que no podían escapar. Muchas veces los grupos de bomberos y personas comunes también, porque hubieron muchísimos voluntarios que sin ser bomberos, sin ser este, iban a tratar de ayudar en cocinar a los bomberos o cosas así. Los animalitos salían huyendo de los incendios, y mucha gente por agarrarlo terminaba herida, pues no, estos animalitos son salvajes, y muchos de ellos mordían o ocasionaban heridas a las personas. Y el país es así que totalmente bosque, bosque seco, o sea, me refiero a un bosque, la característica de este lugar de mi país es un bosque seco chiquitano, es por eso que los incendios fueron tan devastadores, porque al ser seco y al ser una zona con bastante viento, esto avanzó de una manera muy, muy rápida, al punto de volverse incontrolable, y estar tres, cuatro meses con incendios continuos, que fueron casi cuatro meses que duró quemándose todo, que no había forma de poder combatir. Fue gracias a Dios, digo yo, porque en esa época, como nunca esa zona es una zona muy seca, en ese tiempo llovió, hubieron lluvias torrenciales, que yo le doy cosa divina para que haya podido apagarse todo eso. Y ahí empezó esa noche, llegaron dos grupos, un grupo de bomberos extranjeros, y otro grupo que era mi grupo de rescate, y siempre por norma, por protocolo, cada camioneta que va, o cada grupo que va con bomberos, tiene que haber un personal de salud para estar atento a cualquier emergencia, que muchas veces hubieron bomberos que fallecieron en esta catástrofe por paro cardíaco, y desde ese entonces, antes de que yo les cuente esto, ya había fallecido un bombero, así que era obligatorio que cada grupo de bomberos vaya con su personal médico, era obligatorio. Y esa noche llegaron, el grupo extranjero tenía un bombero ya, que venía con ellos, y en mi grupo habíamos dos personas, mi hermano y yo, y mi hermano se va, porque yo la verdad estaba muy, muy agotado, eran días donde uno trabajaba 16, 18 horas, 20 horas, y dormía una, dos horas como podía, yo estaba muy, muy agotado, y mi hermano se va con la camioneta hacia los incendios, porque de la posta todavía había que irse como 6, 7 horas adentro del bosque y caminar dos horas más, o sea, yo le hablo un lapso de 9 horas para llegar donde estaban los incendios, un viaje durísimo. Y es así que esa noche yo me quedo en la posta de salud, porque siempre había cualquier eventualidad, o algún bombero llegaba herido, o quemado, y nosotros éramos la posta, o el centro de atención primaria más cercano que había a los incendios, ya accidentes graves, o cualquier cosa grave que ocurriera tenía que ser evacuada por la ambulancia hacia la localidad más cercana que estaba a 50 kilómetros, donde sí había un hospital pequeño que podía ayudar a, a en estos casos de atención. Esa noche, yo atendí, me acuerdo bien, atendí en la tardecita, atendí a unos niños que fueron a pedir colir, atendí a unas personas ahí, y ya luego, total silencio, los niños de la comunidad se fueron, total silencio, una noche muy, muy fría la noche. Yo salgo afuera de la postita, para no fumar dentro de la posta, yo me salgo afuera, me pongo mi cigarro, y me pongo a fumar. En esto, a unos dos, tres cuadras, venía caminando una persona, una persona, lo que diríamos nosotros, gringo, ¿no? Una persona europea, choco, rubio, alto, blanco. Yo no me asombro, en absolutamente para nada, no me asombro, porque como para mí era común todos esos días almorzar, cenar, compartir con gente de todos los países, sobre todo franceses, que era lo que más había en europeo. Para mí era normal, yo dije, el tipo venía caminando, como venía caminando hacia la posta, yo supuse que necesitaba ayuda médica, porque todos los bomberos, todas las personas que estábamos ahí, en los equipos de apoyo a los incendios, todos sabíamos que la posta más cercana, a los puntos de incendio, era donde yo estaba. Y de ahí, para emergencias mayores, a 50 kilómetros del hospital. O sea, y él venía caminando, yo supuse que necesitaba algo, quizás una aspirina, o le dolía la cabeza, o algo, pero venía solo. Y yo dije, bueno, seguramente salió de su grupo, y se ha venido a buscar atención. El tipo venía con una mantita, una manta, una colcha, venía caminando, vino caminando hacia la posta, y yo todavía le digo así, en tono de chiste, le digo, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué te ayudo? ¿Qué necesitas? Y él, en perfecto español, pero en perfecto castellano, me dice, sí, por favor, necesito ayuda. Y en eso ya, le digo, pasamos, abro la puerta, él pasa conmigo. ¿Tenía tonada el castellano? ¿Era un castellano de Bolivia, de Perú, de Argentina, de España? No tenía ningún tipo de acento, no tenía ni acento español, ni acento gaucho, ni paraguayo, ni uruguayo, nada. Era un español neutro, tampoco mexicano. Era un español neutro, totalmente neutro. Era un español, yo sí podría decir que español latino, pero sin acentuaciones, sin nada característico de un país. Un español neutro, tampoco fue que yo hablé mucho con él, como para darme cuenta, ¿no? De qué acento tenía, pero no tenía acentuación, era completamente neutral. Un español latino neutral, así, neutro. él entra conmigo a la posta, y en lo que va entrando al centro de salud, la casita, yo le digo, este, y bueno, ¿y cómo te ayudo? ¿Dónde está tu herida? ¿Qué pasó? Y él, él, tenía un traje ahí, donde ya empieza la cosita a cambiar, se saca la manta, y él tenía un traje de una sola pieza, color azul, con líneas plateadas. Eran, yo recuerdo bien, lo tengo muy presente, eran líneas punto, línea punto, como un código morse, como un QR, eso era. Tenía líneas más largas, punto, líneas más cortitas, punto, líneas hacia la izquierda, punto, o sea, yo relaciono a un código morse, o a un QR, eso es lo que se me viene a la cabeza, o sea, a lo que puedo correlacionar lo que vi. Claro. El traje, la textura, era un traje ni grueso ni delgado, con una textura palpable, porque si usted pasaba la mano, que yo tuve la oportunidad, porque tenía que hacer, al pasarle la mano por el traje, porque yo cuando estaba curando, yo ahorita voy a contar, yo logré sentir la textura del traje, y era un traje que si tenía relieve, porque si se sentían, se sentían los puntos y las líneas que le dio. Él levanta la mano por encima de su, de su hombro, saca el brazo, y efectivamente tenía una herida bastante profunda, y bastante larga, y yo me recuerdo bien que le hice ocho puntos a él. ¿Estaba sangrando? Sí, estaba sangrando, y es ahí donde yo estaba. No, ¿se acuerda que en la primera charla que tuvimos, yo le comenté? Yo no, yo no entendía, cómo si él se estaba desangrando, cómo el traje que tenía, estaba intacto, perfecto, limpio, no tenía, no tenía una sola mancha ese traje, o sea, estaba como sacado de la lavandería, y se lo hubiera puesto, así estaba, el traje estaba impecable, las líneas plateadas estaban impecables, impecables, pero él sí, su brazo estaba abierto, o sea, yo no sé si, si el animal, que luego él me dice que fue un animalito que lo mordió, pero yo no entiendo por qué el traje no tenía nada, eso es lo que no me expliqué, ¿no? El traje estaba intacto, sin sangre, sin mancha, sin nada. Él levanta el brazo, el brazo izquierdo, y en su antebrazo izquierdo tenía una herida de esquina, en medicina una herida de esquina, es una herida que cuesta a veces suturar, porque está en esquina, y eso generalmente se da por algún tipo de corte, o herida en este caso, y sí tenía una herida profunda, porque se le veía el tejido adiposo, al señor la grasa que nosotros conocemos, el tejido graso se le veía, eso indicaba que la herida era profunda, que no era una herida superficial, y al sacar esto yo me asombro, se siente, le digo, hermano, pero ¿quién te hizo eso? ¿Cómo te hiciste eso? Y es aquí donde él mentalmente, mentalmente con la voz de él, él me dice una cría de puma, eso me dice él, una cría de puma, pero cuando él me dice esto, yo lo miro con una cara así de estupefacto, porque yo me doy cuenta que efectivamente, y él también se da cuenta de que él no me habló, sino que me lo dijo por la mente, y sé que no era mi imaginación, ni nada, porque al mirarlo yo, él también me mira, y se da cuenta de que realmente lo dijo por la mente, yo me asusto mucho, me pongo así estupefacto, y él me pone la mano en el brazo, en el hombro, y mentalmente me vuelve a decir, todo está bien, tranquilo, todo está bien, en ese momento ya fue donde yo me asusté, pensé de todo, en ese momento también quería salir corriendo, dije salgo a la calle, pero de ahí a dónde cojo, a dónde voy, son las 11 de la noche, qué voy a hacer por la calle, por ahí está con alguien acompañado, o sea, no supe qué hacer, me asusté mucho, pero en ese momento lo único que hice fue poner mi mente lo más en blanco posible, no quería pensar, no quería nada, porque tenía miedo que él pueda leer mis pensamientos, y no hice nada, lo único que hice fue, traje mi equipo, empecé, primero le limpié la herida, y limpiándole la herida me doy cuenta de que es completamente normal, un brazo normal, sangre normal, sangre ni viscosa, ni espesa, sangre completamente normal, la sangre, y le veo el tejido este, lo empiezo a limpiar, y calladito, ni él ni yo, los dos calladitos, yo no quería ni levantar la cabeza, mientras lo estaba haciendo la sutura, porque tenía miedo, y como le digo, puse mi mente lo más en blanco posible, para que él no pueda saber qué estoy pensando, inclusive en ese momento así, tenía como flashback en la cabeza, yo decía, pero si ahorita lo dopo, le doy algo para que se duerma, salgo corriendo de aquí, le digo, o sea, tantas cosas que se le pasan muy por la cabeza, traté de estar lo más en blanco posible, para que él no pueda, se intuí yo, que él podía leer lo que estaba pensando, así que hice mi trabajo lo más rápido que pude, que inclusive fue lento, porque tardé creo que 40 minutos en suturarlo, lo suturé, de ahí él se levanta, yo agarro unas gazas, le doy gazas, hago oxigenada, le doy povidona, le doy implementos, como para el que se pueda hacer las curaciones diario, y le digo, en ocho días, si seguís por aquí, tenés que volver, para que yo te retire los puntos, porque esos puntos que se usan en la piel, son puntos que hay que retirar, y le digo, tenés que volver en ocho días, y es ahí donde él se levanta, y él me dice, me siento débil, lo que a continuación vas a ver, que no te asuste, me lo dice hablando, nada de telepático, ni nada, me lo dice hablando, lo que a continuación vas a ver, que no te asuste, caminamos hacia la puerta, y yo ya, yo como le digo, en la charla que tuvimos reciente, yo me estaba imaginando lo peor, yo dije, me van a aducir, me va a secuestrar este, qué me va a hacer, inclusive yo tenía, yo todavía tenía en la mano unas tijeras, con los que había terminado de cortar los puntos, y yo dije, bueno, si me quieren hacer algo, me defenderé, pues no, tantas cosas que uno puede pensar, salí con él a la puerta, y en lo que abrimos la puerta, en la noche del bosque, en lugares así, donde no hay luz artificial, la luz de la luna ilumina perfecto, ilumina muy bien los lugares, y es aquí donde yo veo una nave espacial, el típico platillo volador, si usted quiere, con ventanas cuadradas, las ventanas eran perfectamente cuadradas, tenía, yo logré ver 6, 7, o 8 ventanitas cuadradas alrededor de la nave, la nave estaba en completo silencio, no tenía luz, no emitía ningún tipo de sonido, y estaba quieta, no se movía ni para la derecha, ni para la izquierda, nada, la nave estaba súper quieta, color plateado, plateado, quietita, sin luz, sin nada, debajo de la nave, habían dos extraterrestres grises, o bueno, no diría extraterrestres, pero dos personitas grises, chiquititas, yo calculo un metro, no creo, no creo que tuviera más de un metro, un metro, bien chiquititas como niños, con el mismo traje de este señor, pero no eran grises, eran color verde pálido, un verde bien bien pálido, estos grises empiezan a caminar hacia donde estaba él, perdón, vos los veías, verdes, y la luz que tenías para verlo, que era la luz de la luna, o porque decís que el objeto no tenía ningún tipo de luz, no, no tenía ningún tipo de luz, pero yo, ¿por qué digo que los vi verdes? Porque la luz, la luz iluminaba, donde estábamos nosotros, iluminaba, el único foco, la única fuente de luz que yo tenía, era el que había dentro de la casita, pero como yo le hablo, este es un bosque, este lugar es un bosque virgen, cuando hablo de bosque, no me refiero a vegetación ahorita verde, súper gigante, no, es un bosque seco, esta es la característica de este tipo de zona de mi país, al ser un bosque seco, los árboles no tienen hojas, porque lógicamente es un bosque seco, es como un bosque de invierno, si usted quiere, así de otoño, las hojas caídas, seco, seco, seco. Entonces, la pregunta era esa, ¿cómo te dabas cuenta? ¿Por qué sé que son verdes? ¿Por qué sé que son verdes? Porque uno, la luna iluminaba, pero perfectamente esa noche, se veía, o sea, se podía ver más allá, a lo que, yo veo la nave, como le digo, la nave no tenía luz, no tenía nada, y pero veo estas dos personitas que se vienen caminando, al venir caminando hacia él, yo llegué a estar a unos 100 metros de estas personas, de estas seres, y fue a esa distancia que yo le digo que eran verdes, porque yo los vi y no eran grises, eran verdes, pero un verde muy, muy pálido, verde agua, si usted quiere, pero un verde pálido, no eran grises, era un verde pálido, no le miré, no le miré las manos, no miré nada, porque yo realmente estaba concentrado, en que ellos no me hagan nada, lo acompaño a este señor, pero ya no, no tuve los huevos, si usted quiere, de bueno, tampoco le iba a decir, pues chao, ya que te vaya bien, porque estaba con mucho miedo, tenía mucho miedo, yo lo acompaño, cuando ya veo que está a una distancia fluente, le digo, bueno, me entro, y él me hace, él me hace el gesto de ok, el gesto de Terminator, así, me hace ok, y me dice, gracias Paul, en ningún momento yo le dije mi nombre, no le di mis datos, nada, él me dice eso, yo vuelvo a la casita, no sé si el tipo se fue, su flotando en una luz, si subió por luz, no sé si la nave aterrizó, y ellos subieron, no sé, yo me entré a la casa, me senté donde lo había suturado, y lo primero, lo primero que se vino a la cabeza, fue, tengo ADN extraterrestre aquí conmigo, tengo gazas llenas de sangre de este tipo, yo decía, debo ser la primera persona en el mundo que tiene, tiene esto, o sea, tengo con qué probar lo que le ha pasado, o sea, si alguien no me cree, porque acá tengo, yo tengo todo, o sea, si alguien no me cree, yo tengo aquí las gazas que están con sangre de este señor, tengo aquí todo manchado, inclusive mi chaleco de bombero estaba con sangre, porque cuando él me tocó el brazo, su brazo estaba con sangre, se quedó todavía, el chaleco sigue manchado hasta hoy día, todo eso lo conservo, no he tirado nada, y ahí me pongo a fumar dentro de la casa, y como le digo, no supe en qué momento amaneció, yo di vueltas toda la noche, no quería yo mirar ni por las ventanas, o sea, yo estaba en un estado de pánico, pánico total, tenía mucho miedo, tenía miedo que me toquen la puerta, y sean estos seres chiquititos, porque el señor, si bien me asustó mucho, no sentí yo el pánico que sentí con ver a los seres, claro, ahí sí, ahí sí sentí, sentí pánico, o sea, porque este señor, como le digo, no sentí yo que tuviera malicia, no sentí yo que me fuera a hacer daño en ningún momento, si bien por controlarme, no quise pensar nada malo, para que él no lea lo que estoy pensando, pero no me dio esa sensación de que me iba a hacer daño, y aparte yo decía, puta, tiene que ser muy cojudo este tipo de hacerme daño, si yo lo estoy ayudando, pues no, lo estoy suturando, ya se ve al colmo que me quiera hacer daño, y ahí como le digo, no sentí yo esa malicia, pero sí sentí miedo con los seres, con esos dos seresitos, sí, sentí pavor, sentí miedo, yo dije por ahí, me abducen, ahorita me llevan, o inclusive yo, en ese momento, cuando veo a estos seres, y me regreso a la casa, lo primero que hago es ver qué hora eran, porque tenía miedo de que hubiera pasado algo, o quizá yo tuviera pérdidas de tiempo, y me hayan secuestrado, y yo no supiera qué pasó, pero nada, todo tranquilo, me puse a fumar, y di vueltas y vueltas por la casa toda la noche, y en un abrir y cerrar de ojos, amaneció. ¿Y la primera persona que entró, quién fue, o la primera persona que viste? La primera persona que vi después, eso fue mi hermano, ellos llegaron a las seis de la mañana, llegó la camioneta, llegó mi hermano, y bueno, como le digo, yo le conté a mi hermano esto, la única persona que le conté fue a él, pero ya tiempo después, porque no quería, pues yo, que después de mi historia, lógicamente, estas cosas a veces no son muy creíbles, pues no, o sea, la gente no cree, y yo, mal que mal, yo soy médico, vivo de esto, y no quería que después me digan el médico a alguien, porque la gente es mala, pues no, vamos a ser sinceros, no quería, después yo estaba ahí en mi foto, un meme, el médico a alguien, o cosas así, o sea, todo eso acaso también uno piensa, pues no, yo vivo de esto, yo vivo de esto, dije, y después, ¿quién me va a contratar? me van a decir el médico a alguien, o cualquier cosa, así que dije esto, yo me lo guardo, si pasó, pasó, pero ya, a raíz de toda esta experiencia que yo tuve, fue que yo empecé a escuchar podcast, yo me, yo no pude dormir, eso sí, eso sí me pasó, fue la secuela que sí tuve, fue no poder dormir, no pude dormir, como dos, tres meses no pude dormir, y yo empecé a usar tabletas para dormir, y me volví dependiente en la teta, porque no pude dormir, realmente no podía dormir de la situación, o sea, todas las noches veía lo mismo, lo mismo, lo mismo, y ya una terapia fue los podcast, empecé a escuchar podcast, y eso me ayudaba, o sea, me dormía mientras escuchaba los podcast, y hasta el día de hoy, tres años después de lo que me pasó, sigo escuchando podcast todas las noches para dormir, y tengo un miedo único a mirar al cielo, o sea, cuando yo, cuando yo estoy trabajando en la noche, y vuelvo a mi casa de madrugada, tengo pavor mirar al cielo. ¿Hiciste pruebas médicas de esas gasas? Sí, sí, como le comentaba, yo tenía, en ese momento, lo primero que hice fue, como le dije, escucha, tengo ahorita ADN extraterrestre, si alguien no me cree, pues acá está, o sea, no me van a decir charlatán, no me van a decir nada, tengo todo para probar lo que pase, y bueno, recolecté dos muestras de gasa, que eran las muestras más limpias, si se puede decir, que no estaban contaminadas, bueno, no tan contaminadas como las otras, las recolecté, las estudié en el microscopio, las muestras de sangre seca, les hice tinción de ray, que es una tinción para poder ver al microscopio, completamente normal, una, en la foto, como se ve la foto de estudio con el libro, normal, nada extraterrestre, nada fuera de lo común, intenté hacerle una muestra de ADN, para determinar, digamos, la procedencia, pero me salía muy caro, yo investigué con ciertos laboratorios, fuera del país, de donde yo vivo, que yo vivo en Bolivia, en mi país, no existe este tipo de investigación forense, o cosas así, no hay eso acá, y yo intenté hacer esta investigación, fuera del país, pero me salía muy caro, y al final, como hablábamos hace rato, en la charla previa que tuvimos, que no creo que ningún alguien, tenga su registro de ADN, en un laboratorio, o en un sitio, que dije, va a ser gastar cuatro mil dólares, en vano, así que me quedaré, si lo quedé de recuerdo, pues no, porque lo tengo guardado. Sí, ojalá podamos hacer una prueba de ADN, es un poco lo que te decía, no sé cómo comparar un ADN, con algo que no conocemos, porque por ahí es el mismo, ¿no? De hecho, a lo que viste, parecía muy humano, más allá de esa comunicación, la práctica. Fuera de lo telepático, 100% humano, o sea, un poco más pálido de lo normal, porque era muy, muy blanco, alto, como yo mido un 86, o sea, yo soy una persona alta, pero este tipo me sacaba unos 10 centímetros fácil, muy alto, piel blanca, lo que sí, sí noté bien, que en la charla previa no se lo comenté, es que no tenía vellos, eso sí, no tenía, o sea, nosotros solemos tener vellos en los brazos, él no tenía vellos, nada, muy pulcra su piel, muy laxa, muy suave, muy pulca, eso sí, no tenía, no tenía vellos, no tenía barba, no regresó a los ocho días, ¿no? No, no regresó, y eso que yo, como le dije, yo, cuando yo le hice los puntos, yo le hice los puntos de sutura, yo le entrego el kit de gasa, de agua oxigenada, para que él se limpie, y le digo, bueno, tiene que limpiarse la herida, tal, tal, le doy las indicaciones de cómo lo hace, y le digo, tenés que volver en ocho días, si seguís por aquí, o sea, si seguís por acá, tenés que volver en ocho días, para que yo vea si te retiro los puntos, y él, ahí ya después de eso, él me dice, lo que vas a ver a continuación, por favor, que no te asustes, me siento débil, y ya, yo esperaba que él me diga, bueno, gracias, y que se vaya, y yo por cortesía lo acompañé, pues, a la puerta, por amabilidad, digamos, por el hecho de que, bueno, ya está, se va a ir el tipo este, no va a pasar nada más, algún tipo raro será, y bueno, va a quedar ahí, pero ya al salir afuera, y ver la nave ahí, y los seres, todo ya, cambió todo. ¿Por qué pensás que te daba miedo? Como le digo, el hombre, cuando, la primera vez que me dice telepáticamente, una cría de puma, cuando yo le pregunto, este hermano, pero, ¿cómo te hiciste eso? ¿Quién te hizo eso? Y él, telepáticamente, me hizo una cría de puma, lo que yo sentí ese rato, fue miedo y asombro, porque yo lo miro con una mirada de, o sea, carajo, ¿qué hiciste? O sea, ¿sabés que, ajá, ¿sabés que, qué puta me has hablado, a la mente, digamos, ¿no? Porque no era mi voz, porque claramente, cuando uno a veces piensa mentalmente, escucha su voz, y era la misma voz con la que él me saludó al principio, esa voz que le digo español, castellano, perfecto, pero sin ningún tipo de acentuación. Y ya yo lo miro, y él me mira, y él se da cuenta de que efectivamente, como diciendo, pucha, no lo dije, lo pensé, o sea, no quería hacer eso, me vuelve a poner la mano en el brazo, y me dice, todo está bien, tranquilo, todo está bien. Y ya desde ese momento, yo como le dije, no quise pensar, no quise nada, yo traté de estar lo más en blanco posible del mundo, hacer mi trabajo, y que eso acabe lo más rápido que pudo, que ni siquiera fue rápido, porque yo estaba, o sea, fue incómodo desde ese momento, porque yo estuve 40 minutos, haciendo la sutura, sin hablar, sin, o sea, hasta ya me orinaba, yo creo, del nervio, de todo lo que tenía, pero ahí estuve, le hice los puntos, le limpié, él se paró, o sea, como se volvió a poner su traje, y se puso la mantita encima, bueno, al salir, y ya fue que le digo que vi estos, estos animales, estos cerecitos, perdón, estos seres pequeñitos ahí afuera, y la nave, ¿no? que era perfectamente, se veía plateada, grande, con muchas ventanitas cuadraditas. Impresionante, la verdad, Paul, gracias, gracias por compartirlo, contamos que lo tuvimos que hacer dos veces, porque la primera grabación encima salió sin audio, ahora estoy grabando dos veces para tener el audio, por otro lado, por las dudas, eh, y lo que yo te decía es eso, eh, hay algunos casos similares, eh, lo que vamos a hacer es, eh, escuchar a la gente, escuchar a los expertos, a ver qué nos dicen los investigadores, yo, como, como te contaba antes, hay algunos casos que tienen puntos de contacto, un caso como el tuyo completo, eh, nunca vi, quedan un montón de preguntas, por supuesto, que creo que jamás, por lo menos por ahora, no podés responder, que, que le hablábamos fuera de, de la grabación, de, de la tecnología, por qué tuvo que venir a curarse, si tenía, eso fue lo que, como yo le comenté, fue lo que más me sorprendió, pues, yo decía, ya después de que ya, se me pasó el miedo, me puse a fumar ahí, me quedé dentro de la casita, yo decía, pero si este tipo tiene esa tecnología, tiene un traje súper, súper, de otro mundo, tiene una nave extraterrestre ahí afuera, que está flotando, ¿cómo no va a tener? extraterrestre o no, una nave, bueno, una nave, bueno, extraterrestre o no, pero una nave, tiene una nave tan espectacular ahí, levitando, sin bulla, sin luz, sin nada, como si tiene esa tecnología, yo decía en mi mente, ¿cómo no va a tener un aparatito para, o sea, no sé, pues pasarse el aparatito, y que, que quede todo, todo bien, pues no, que tenga su hemorragia, o sea, tantas cosas que a mí, se me vino a la cabeza, pero de que si el tipo necesitaba ayuda, necesitaba, porque es lo que creo yo, porque si no, 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 no se hubiera arriesgado a venir o, o entrar, pues no, porque yo creo que es un riesgo también para él, yo creo que para él, tanto él como yo, yo creo que ambos sentíamos incomodidad o miedo, porque yo creo que fue un riesgo para él, digamos, venir, entrar, pero yo creo que la, la jugó bien o la pensó bien, porque él entró solo, porque yo creo que si él hubiera entrado a la posta desde un principio con esos dos seres, yo, yo salía tirado por esa ventana, o sea, yo no tengo duda de que yo salía corriendo. Bueno, Paul, muchas gracias, y bueno, esperemos que sea la, lo que te decía antes, la primera de muchas, muchas charlas, empecemos a escuchar, y a ver si logramos llegar a alguna conclusión, te mando un gran abrazo, gracias por querer compartir, gracias por, por haberme escrito, y por, por estar contando esta experiencia tan, tan fuerte, tan, tan extraña, tan loca, no, no, no sé qué, qué, qué adjetivo ponerle, ¿no? Yo tampoco, no, no entiendo, como le digo hasta el día de hoy, yo no sé, lo realmente pasó, o sea, yo al ver esa nave, ver a los seres pequeñitos, yo, el miedo que sentí, como le dije anteriormente, en la charla que tuvimos, el miedo fue real, yo tuve mucho miedo, estuve, pero no me dominó el miedo, más bien yo creo que eso me sirvió en el entrenamiento que tenemos, porque no me dominó, si bien yo tuve muerto de miedo, no me dominó, logré calmarme, en los momentos, en los momentos realmente donde yo pensé que iba a salir huyendo, logré calmarme, y, y es por eso que recuerdo muy bien los puntos que le digo, recuerdo muy bien la cara pálida, recuerdo muy bien el color de los seres, recuerdo perfectamente el traje del señor, con esas líneas, punto, línea, punto, recuerdo muy bien todos esos detalles, perdón, ojos café me decías, no, ojos café, no, ojos café, no tenía ojos verdes, no tenía ojos azules, era blanco, más alto que yo, 1,93, 95, calculo yo, bien blanco, rubio, pelo largo, porque no era corto su pelo, el pelo caía unos dos centímetros por debajo de su hombro, caía el pelo, o sea, un pelo largo, como un hippie, digamos, o sea, pelo largo, no tenía mollo, no estaba amarrado su pelo, estaba totalmente liso, o sea, suelto, el pelo bien recuerdo, por eso le digo, esos detalles los tengo presente, pudo dibujar su cara, blanco, no tenía pelo, o sea, súper, no tenía barba, me refiero a las manos, no tenía nada de barba, bien limpia la cara, y ese detalle también que hace rato se me pasó, el de los bellos, no, no tenía bellos, porque una de las cosas también que pasa en sutura, es que uno tiene que estar rasurando a veces para limpiar zona y todo, y él no tenía bellos, no tenía nada, completamente su piel limpia, y sí, los seres sí fue algo que hasta ahorita recuerdo a los seres y me da miedo, pues no, esos seres sí, sí me entró pánico ver a los seres, y como le comenté en la charla previa, yo siento que esos seres no, no tenían alma, si usted quiere, no tenían, yo sentí que eran más robot que alguien vivo, porque cuando ellos venían caminando, o sea, todo era muy mecanizado, o sea, cuando una persona está viva, tiene movimientos naturales, o sea, el sondeo de los brazos, el equilibrio natural del cuerpo, y estos tipos no, estos chiquititos caminaron directo, se encontraron ahí, y yo me di a vuelta y me entré a la casa, yo sentí eso, sentí que esos tipos eran los ayudantes del señor, o sea, yo sentí que ellos les servían, o este señor era su amo, yo sentí eso, o sea, realmente sentí eso, ahora también lo que hablábamos, la nave, esa nave, no sé si realmente serán extraterrestres, si serán, si seremos nosotros mismos del futuro, que algún día logramos tener esa tecnología, y ahora venimos para estudiarnos a nosotros mismos, por alguna situación, no lo sé, o sea, realmente no lo sé, pero de que quizás ese hombre no es en este tiempo, no creo que lo sea, pero sí necesitaba una sutura que es, o sea, imagínese, para tener esa tecnología, y necesitar que yo le esté suturando unos puntos, algo debe haber por ahí. Esperemos tener respuestas. Muchísimas gracias, te mando un gran, gran abrazo. Muchas gracias a ustedes, que estén bien, buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!